mis queridos amigos muy buenas tardes como siempre aquí se encuentra a tu gran amigo hermano de un número va y contar por esa oración de cómo realmente ayudarte a crecer y evolucionar porque recuerda que mi propósito de vida es ayudarte a ti a que tú sigas creciendo y evolucionando porque ser humano una vez que deja de crecer automáticamente empieza a decrecer y por eso quiero que te recuerde quiero que te acuerdes de esta bonita campanita que utilizo en mis grabaciones que es para que te despierte es para que realmente te pongas a hacer cosas para tu vida porque si realmente empiezas a dormirte demasiado empiezas a hacer cosas que realmente no son importantes pues irás a perder la dirección que realmente te hayas marcado en enero y bueno estamos ya en noviembre quizás realmente ya haya perdido la dirección de tu vida no te olvide que debes tener un mapa un mapa tu vida de tener tus objetivos por escrito en trozo de papel o en tu agenda personal debe tener tus cosas bien claras de lo que quieres ser de lo que quieres tener y lo que te sería y lo que deseas convertirte en un año en tres años en cinco diez quince y veinte años aproximadamente no tienes una meta por la cual luchar algo por la cual está estar contento motivado entusiasmado con mucho más energía con mucho máximo de motivación de seguro que siempre te irás estar quejando porque está demostrado que ser humano cuando realmente no tiene un por qué levantarse por la mañana un por qué hacer cosas para su vida todo ese tiempo de vida personal lo utiliza para quejarse y para sentir pena lástima y vergüenza de sí mismo porque realmente no está trabajando con un objetivo objetivo que le traiga mucho más motivación mucho más entusiasmo sobre todo que le dé ese deseo valiente de ser hacer o tener lo que quiera para su vida pues de por eso aquí adelante yo quiero que tú tengas tus metas bien claras debes utilizar estas tres palabras primero es ser hacer y tener un poder más primero es hacer ser y tener las puedes poner como tú quieras pero primero hay que hacer para luego hay para luego ser y para hacer hay que hacer cientos de esfuerzos que realmente que eso son lo que realmente nos va a ayudar a nosotros a crecer y evolucionar nunca te de por rendido nunca digan no es que no puedo o es que ya me gustaría no simplemente trata de buscar diferente alternativa para hacer lo mismo que tú quieres hacer de diferentes maneras cuando dices no es que no puedo hacerlo es que no soy muy viejo soy muy joven o es que no tengo esposa o es que no tengo dinero o es que no hay oportunidades sabes que pasa que automáticamente empiezas a a expandir o sea empieza ya a dejar las que se te vayan las oportunidades por todas partes o sea no hace absolutamente nada para cambiar y entonces hasta que tú no decide de ir todos los días a buscar nuevas oportunidades para tu vida de seguro que siempre irás a estar igual así constantemente mantente siempre pensando en cómo ser mejor persona en cómo mejorar tus habilidades de venta de negociación de cómo conversar a las personas de cómo ser un experto en lenguaje corporal de cómo hablar el idioma de cómo hacer cosas para que te vayas a crecer y evolucionar porque si realmente vives esperando con los tiempos mejor lo más probable es que lo que nunca mejor y siempre estén igual debe dar el primer paso aquí y ahora si realmente quieres crecer si realmente quieres evolucionar y si realmente quiere lograr todas esas cosas que siempre te haya propuesto para tu vida yo hace poco quería escribir quería escribir libros que me es lo que me encanta a mí me gusta me encanta hablar etcétera etcétera y empecé a escribir nada tengo dos libros publicados ya entonces es importante que tú también tenga tus metas bien claras exactamente qué es lo que vas a hacer en un año en tres años en cinco años en diez años en 15 y en 20 años para que realmente empieces a trabajar tras ello porque si no te pones a trabajar en lo que realmente amas en lo que te gustaría hacer lo que te gustaría tener automáticamente empezará a perder tiempo como tonto en las esquinas o en diferentes lugares hablar de cosas que realmente no es importante el ser humano cuando tiene una meta por la cual luchar siempre siempre se mantiene buscando información hablando con personas que realmente tengan un plan una meta para su vida entonces tú tienes que ser exactamente lo mismo estar siempre pensando lo que quieres ser quieres tener sobre todo no deje de disfrutar del proceso que es algo muy importante no se trata de lograr muchas metas sino disfrutar de su proceso gracias por tu tiempo que tengo una tarde de mucho amor tranquilidad paz mental y atrás ni para tomar impulso tal y como decimos en américa del norte chao chao hasta luego